a ver como se mira de ahi a ver a ver como se creo que la distincha se un poco mejor a ver el zoom chabón no, pana brutal ese zoom, pana mi cámara es igual que están viendo che la mía es igual a ver como se brutal brutal ¿qué? tenía pinta de ser costeña Ecuador pero no me ha maldiscirlo para no como cuando toda la familia degollador está delante tuyo sacan a Cifuentes pana parece que alguien lo van a esterrar de su país lo van a esterrar de su país llegó Qatar el peor mundial no sé Qatar 0-4 5 veces después me voy buenas ¿cómo te va? ¿puedo entrar con la bolsita? no, flaco disculpa no me permite bueno me chupa 3 bolas voy a entrar igual lo que quiera teos al favor tepuales que lo estoy dibujando hace rato tepuales tengo tepuales dale bueno metaselo en el culo me voy a llevar un cif-tac porque eso me ha recordado un clásico gaseosas ¿qué tenés? gaseosas tengo paso de los toros y pepsi también tengo eso me ha recordado mucho un clásico bueno dame unos jugos unos jugos sí sí clay o tan multifruta por favor de tan multifruta de tan perfecto te doy un clay de pomero esto me ha recordado mucho un clásico toallitas femeninas por favor toallitas femeninas es que hay otra opción ah entonces si les veo las que me ponen a mi que mierda me importa quien está indispuesto en tu gafa dale esto perfecto ¿cuánto sería? perfecto ya te digo tenés el pibio original de casualidad bueno sería 800 pesos dale le voy a pinar a bolsita por favor sí hasta le saca a los que le dan los del carro 800 ¿no? 800 pesos sí vale ¿usted cree en Dios caballero? oyo por supuesto que Dios se lo pague entonces bueno andate a la concha de tu madre vale pero me voy con la bolsita bueno te vas a seguir con la bolsita con una patada en el ordo que te voy a dale hasta luego buenas hola a ver si yo llamo a Argentina en serio llamo a Argentina aunque no me lo crean llamo a Argentina ¿no? 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 ¿Estás en el agua? Me morí Mi alma se fue volando de acá Mbappé, pude... Balón en el corner Conate, pude... Ah, le debes dejarlo ahí Casi Dembélé, puss Pusho, puss Mbappé, otra vez pff Salió volando Otro día me enteré que... Estaba buenísimo este video de Francia, míralo Espera, ahorita nos sigo viendo Otra cosa que sí me acordé es que En una celebración de Mbappé Nadie fue a celebrar con él Y mucha gente en los comentarios decía que es que Mbappé se... Se agrandó ¿Qué tan ciertos eran? No sé Una pana, pero... Uy, palo No sé Conate, dale, conate Ayy Casi Una pana, para... El Tsunami... ¿Quién es el Tsunami? Conate Uy 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 Ya se usó me abarqué la de mi Májica Uy 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 Grande Ahí sale blanda Reconche su madre El hijo de puta Capaya Jala 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 Carretear y encontrarse con una secta En el colegio católico A veces también esas eran Las sectas de profesores Pero si parecieron unas sectas Cuando sea grande voy a estudiar Veterina y salvaré a miles de animales ¿Qué podría salir? Fototita Fototita Amigos con esto Gente, miren lo que acabo de encontrar Llegando con toda la quietud a la unión Yo ya terminé mis clases Güey, ¿ya para qué vienes? Si ya te reprobaste ¿A qué mandan las delinas? Ajá, temazo Una historia normal cuando No más, esperate a A's Club ¿Qué? A's Club te menciona esa historia What the fuck Panas, afortunada Tremendos policías Tremendos policías Bueno, ya empezó el partido Ok, ya Con esto entonces Nos fijamos con un último TikTok Te hace hablar a mudos Siguiente ¿Usted quiere hablar? Adelante Bájate el pantalón Bájate, estás hablando con profesionales ¿Quieres hablar o no? Bueno, bájate Muy bien Inclínate en la camilla Boca abajo Si quieres más de 40 años ¿Quieres hablar o no? ¿Quieres hablar o no? Listo Mañana te enseño la B ¿Quieres hablar o no?